La Comisión Cooperadora ha hecho la entrega de 103 premios, los cuales han salido no solamente aquí en Junín, sino en todas las localidades de la periferia cercana y lejana también, porque hay ciudades como General Villegas, General Pinto, Bunge, que han colaborado con la campaña. Bueno, también es oportuno aclarar que el primer premio, favorecido con número 9081, no salió adjudicado por no estar vendido. Bueno, el segundo premio fue favorecido a una persona aquí de Junín, que consiste en una orden de compra por valor de 25.000 pesos. Esta es una orden de compra que se puede utilizar para lo que el ganador le convenga, que quiera comprar. Y el tercer premio, un señor de General Pinto, favorecido con el número 4006. Hay tres premios favorecidos con las tres cifras del sorteo final y aproximadamente unos 28 o 29 premios más, con una orden de compra por valor de 300 pesos, que también está distribuida en varias localidades, como General Arenal, Eobrien, Ascensión, Alverdín, varios de Junín, Chacabuco, Braquier. Bueno, en definitiva, les nombro esto para más o menos demostrarles, digamos, todos los lugares donde vamos a pedirle ayuda a la gente. La cooperadora está muy agradecida con todos aquellos que hoy pueden estar felices por haber ganado algún premio, pero también no nos olvidamos de todos los que lo han hecho porque verdaderamente los recursos que nos genera la campaña de socioprotectores realmente es de mucha utilidad para esta asociación.